Señor Dios, Creador de todas las cosas, que ordenaste al ser humano cumplir con los deberes del trabajo, concédenos que las labores que ahora vamos a iniciar contribuyan a construir el reino de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. Bienvenidos sean todos ustedes a esta parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y quiero compartirte con mucho gusto y alegría las lecturas de la Santa Misa del día de hoy, lunes 19 de noviembre de 2018. Escucha con todo tu corazón. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Primera lectura del libro del Apocalipsis del apóstol San Juan. Esta es la revelación que Dios le confió a Jesucristo para que él manifestara a sus servidores lo que tiene que suceder en breve y que comunicó por medio de un ángel a su siervo Juan, el cual narra lo que vio y afirma que es palabra de Dios atestiguada por Jesucristo. Dichosos los que lean y escuchen la lectura de esta profecía y hagan caso de lo que en ella está escrito, porque el tiempo señalado está cerca. Yo, Juan, les deseo la gracia y la paz a las siete comunidades cristianas de la provincia de Asia, de parte del que es, del que era, del que ha de venir y de parte de los siete espíritus que están ante su trono. Oí al Señor que me decía, al encargado de la comunidad cristiana de Efeso, escríbele así, esto dice el que tiene las siete estrellas en su mano derecha y camina entre los siete candelabros de oro. Conozco tus obras, tu esfuerzo y tu paciencia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que se llamaban apóstoles sin serlo y descubriste que eran unos mentirosos. Eres tenaz, has sufrido por mí y no te has rendido en la fatiga. Pero tengo en contra tuya que ya no tienes el mismo amor que al principio. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y volveré a proceder como antes. Palabra de Dios te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número uno, vamos a decir todos juntos, el Señor protege al justo. Dichoso aquel que no seguía por mundanos criterios, que no anda en malos pasos, ni se burla del bueno, que ama la ley de Dios y se goza en cumplir sus mandamientos todos, el Señor protege al justo. Es como un árbol plantado junto al río que da fruto a su tiempo y nunca se marchita. En todo tendrá éxito. Todos, el Señor protege al justo. En cambio, los malvados serán como la paja barrida por el viento, porque el Señor protege el camino del justo y al malo sus caminos acaban por perderlo. Todos, el Señor protege al justo. Aleluya, aleluya. Yo soy la luz del mundo, dice el Señor. El que me sigue tendrá la luz de la vida. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, cuando Jesús se acercaba a Jericó, un ciego estaba sentado a un lado del camino pidiendo limosna. Al oír que pasaba gente, preguntó qué era aquello y le explicaron que era Jesús el Nazareno, que iba de camino. Entonces, él comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Los que iban adelante lo regañaban para que se callara, pero él se puso a gritar más fuerte, hijo de David, ten compasión de mí. Entonces, Jesús se detuvo y mandó que se lo trajeran. Cuando estuvo cerca, le preguntó, ¿qué quieres que haga por ti? Él le contestó, Señor, que vea. Jesús le dijo, recobra la vista. Tu fe te ha curado. Enseguida, el ciego recobró la vista y lo siguió, bendiciendo a Dios. Y todo el pueblo, al ver esto, alababa a Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, como cada lunes, el día de hoy, voy a ofrecer la Santa Misa por todos nuestros papás, vivos y difuntos. Vamos a darle gracias a Dios por ellos, que nos han regalado el don de la vida y que nos han crecido, que gracias a ellos estamos aquí. Pero el día de hoy, además de pedirte que escribas sus nombres aquí debajo, quiero pedirte una tarea muy pero muy especial. Y esta tarea es la siguiente. El día de hoy, si tienes a tus papás contigo, si tus papás todavía viven, te invito a que les hables por teléfono o a que vayas a visitarlos y les digas que los quieres mucho, que agradeces todo lo que han hecho por ti. Dales un gran abrazo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Tú no sabes lo contentos que se ponen los papás cuando sus hijos son agradecidos con ellos. Así es que te invito a que lo hagas. Y si tus papás ya no están contigo, te invito a que le des las gracias a otro papá, a otra mamá, que tal vez sus hijos no le agradecen. En nombre de nuestro Señor Jesucristo y en nombre de tus papás, sea agradecido con esta persona. Y dale un gran abrazo. Dile que le agradeces por haber crecido a sus hijos, por haberle dado amor a su familia, por haber luchado incansablemente por los suyos. ¡Ánimo! ¡Cumple tu tarea! Me dará mucho gusto que el día de hoy muchos papás y mamás reciban un abrazo en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a comenzar con las lecturas del día de hoy. En la primera de ellas, del libro del Apocalipsis, hay un mensaje bellísimo. El Señor habla de San Juan y reconoce que él es un gran apóstol. Reconoce que incansablemente anunció el Evangelio y pudo salir adelante. Pero hay algo que el Señor le reprende y está al último de la primera lectura. Le dice, ya no tienes el mismo amor que al principio. Hermano y hermana, a nosotros nos puede pasar igual. Comenzamos enamorados de la vida, enamorados de nuestra esposa, de nuestro esposo, de nuestros hijos, y poco a poco con el paso del tiempo y con todas las batallas que tenemos que comenzar, se nos va acabando el amor, se nos va acabando el cariño, se nos va acabando incluso el amor a la vida. Así es que el día de hoy te invito a que sientas este regaño de nuestro Señor Jesucristo a San Juan como un regaño también a ti. Imagínate que el Señor te dice, oye, gracias por todo lo que has hecho, gracias por tu fe, gracias por seguir adelante. Pero dime, ¿por qué ya no amas como antes? ¿Por qué ya no confías como antes? ¿Por qué ya no? Eres la misma persona enamorada de la vida y de su familia como antes. Hermano y hermana, así te dice el Señor y tienes que responderle y tenemos que cambiar de vida. Recuerda que el Señor quiere que seas feliz en este momento, quiere que vuelvas a amar. Muchas veces te lo ha pedido y hoy te lo está diciendo todavía más cerca. Ánimo, recupera el amor que has perdido, la alegría que te falta, las ganas de vivir que tenías cuando eras joven, cuando estabas enamorado, cuando estabas comenzando tu vida. Ánimo, sí se puede. Luego me cuentas qué fue lo que pasó. Y en el Evangelio de hoy escuchamos también algo magnífico y se refiere al don de la fe. Resulta que estaba una persona que no podía ver, un cieguito, y se da cuenta que Jesús va pasando. Y en ese momento, él sabe muy bien que su oportunidad de ser curado está allí junto a él. Y desde luego que no se queda quieto. Comienza a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Hermano y hermana, esto es fe. A pesar de que había muchísimas personas, él no sintió vergüenza de pedir ayuda a nuestro Señor Jesucristo. A pesar de que algunos lo estaban callando, él no sintió pena de pedir ayuda a Cristo Jesús. A pesar de que Jesús tenía prisa, él le roba el milagro y por fin recupera la vista. Y Jesús le dice, tu fe te ha curado. Hermano y hermana, cuántos padecimientos hay en este mundo porque no tenemos fe, porque no creemos en Dios, porque no creemos completamente que él nos va a curar. El día de hoy, tú que estás enfermito o que tienes a alguien enfermo, yo te lo digo. Si tú tienes fe, vas a quedar curado, vas a quedar sanado, pero necesitas fe. Así es que ponte a trabajar, ponte a rezar. Pídele al Espíritu Santo que te conceda la fe que te falta para creer plenamente en él, para creer que todo va a estar bien, que estás en sus manos y que él no te soltará. No te canses de rezar. Ánimo, en mi corta vida como sacerdote, he presenciado muchos milagros. Personas que no tenían fe han sido sanadas del cáncer, han sido sanadas de otras enfermedades terribles. He presenciado conversiones. He visto muchos milagros y sé que el Señor a ti también te va a hacer un milagro, pero necesitas rezar. Acércate a tu parroquia, acércate con tu sacerdote. Él te va a decir cómo rezar mejor. Ánimo, inténtalo y verás que todo será fantástico. Verás que todo va a ser increíble y nuestro Señor se va a detener en tu vida y te va a decir, ánimo, tu fe te ha curado, tu fe te ha salvado, tu fe te ha dado otra oportunidad. ¡Claro que sí! Recuerda que la vida junto a Dios es fantástica. Y permíteme el día de hoy darte la bendición. Inclina tu cabeza, por favor. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca siempre contigo y te acompañe hoy y siempre a donde quiera que vayas. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Recuerda, yo soy sacerdote católico y estoy al servicio de toda la iglesia. Lo único que quiero con este canal de YouTube es que tú encuentres el amor de Dios y que te acerques a tu parroquia, que te acerques a tu comunidad y descubras el amor de Dios dentro de tu vida. ¡Ánimo! Suscríbete a esta parroquia digital, a este canal de YouTube. Si no sabes cómo, pídele a algún nieto, a algún sobrino, a algún conocido, para que me puedas dejar tus comentarios y sobre todo tus intenciones. ¡Nos vemos el día de mañana! Espero que me invites a tu casa, de camino al trabajo, para que juntos, tú y yo, escuchemos y reflexionemos la Palabra de Dios. ¡Gracias!